Bueno, acá estamos donde están los dinosaurios Acá tienen tipo los mejores dinosaurios El tamaño de este está buenísimo Miren este también, está increíble Ah no, mira, tiene unos tiranosaurios más grandes Ah no, no son tiranosaurios, veis Estos que comen pasto Un pasto saúrico Si lo tengo lento Chau